Volvemos de la pausa, continuamos con más información y en este caso hablamos de uno de los temas del día, uno de los temas de la temporada, Maru, porque nos vamos a centrar en el tema de la gripe y en un aumento de casos, en algo que estamos sintiendo, que sentimos hace muy poco tiempo. Estamos todos con esto de las gripes, aparte te dicen, es un resfrío, es una gripe, ¿cuáles son las diferencias? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Ha cambiado algo la gripe? ¿Hay una nueva variante de gripe, por ejemplo? Bueno, es la pregunta que nos va a contestar el doctor Gustavo Echenique, a quien le agradecemos estos minutos y la amabilidad de siempre estar del otro lado de la línea. Doctor, ¿cómo le va? Agustín y Maru los saludan. ¿Qué tal, cómo están? Muchas gracias por el contacto y esto es muy importante ahora. Estamos en una situación bastante compleja, con muchas consultas de cuadros respiratorios, así que a todo el personal de salud que atiende pacientes, el uso del barrijo creo que es fundamental. Ahora no lo estamos usando porque estamos con el consultorio ventilado, pero creo que es importantísimo hoy por hoy, en la situación actual, comenzar a usar barrijo. Doctor, en este contexto, ¿está circulando un nuevo virus de gripe? ¿Es una nueva variante? ¿A qué nos estamos enfrentando o es lo mismo de siempre? No, tenemos, convengamos que las variantes o más que nada cepas que han sido descriptas están dentro del desarrollo de la vacuna para influenza, para la gripe, que es la cepa H1N1, H3N2 y las dos subvariantes o dos cepas distintas del virus influenza o para influenza B, ¿no? Entonces, acá estamos hablando de virus tipo influenza, ¿no? Entonces, estamos hablando de una situación en la cual la vacuna previene muchísimo a las distintas variantes que pueden estar circulando. Por ahora tenemos, por lo menos, la notificación de que hay casos de gripe, hay un aumento en las consultas por cuadros respiratorios, enfermedades tipo influenza y también algunos virus como el cicitial respiratorio y los metaneumovirus, que son virus que afectan más a los niños, ¿no? Ahora, Doc, yo le pregunto esto porque vemos mucha gente que está congestionada, con los estornudos, los ojos brillosos y uno le dice, bueno, quizás tenés gripe o algo. No, no, es un refrío. ¿Cómo distinguimos los síntomas y cómo ese refrío puede ya dejar de ser un refrío y pasar a ser otra cosa? Bien, en nuestra página del Colegio Médico hoy vamos a publicar, tomamos con ustedes y vamos a publicar una placa que está muy buena donde está justamente esa diferenciación. Cuando hablamos de un cuadro gripal, hablamos básicamente de una situación de una fiebre elevada, síntomas respiratorios que puede ser tos, con secreción, que puede ser de esa índole, con rinorrea o una secreción a través de nariz, puede haber dolor de garganta, un malestar general, generalmente dolores articulares, que en el caso cuando tuvimos dengue faltaba el síntoma respiratorio. Ahora, a ese tipo de sintomatología se le suma el síntoma respiratorio y generalmente el paciente está bastante decaído con necesidad de cama. Eso generalmente está más relacionado con un cuadro gripal o pseudo gripal o enfermedad tipo influenza. Cuando hablamos del refrío, generalmente se da un cuadro mucho más leve en cuanto a la sintomatología, sí está bastante presente los síntomas respiratorios o rinorrea, pero hay generalmente ausencia de fiebre y no está el malestar general o el dolor articular que suele caracterizar a la gripe. Entonces, podríamos dividir ambos en una situación de que uno es mucho más invalidante que el otro. Los cuadros que hemos estado viendo hoy en el consultorio, por ejemplo, hemos tenido de distinta índole y los últimos pacientes realmente con cuadros de mucha sintomatología y los que estamos viendo una altísima contagiosidad en escuelas, se están dando muchas situaciones también en el trabajo. Entonces, hoy deberíamos recomendar el uso del barbijo, digamos, en lugares cerrados con poca ventilación por el frío, ¿no? En este contexto, Doc, sacando el tema del barbijo y pensando en las recomendaciones, rápidamente me voy a esa oficina en donde comparten el mate, aquellos que estudian juntos y que también están compartiendo, no sé, distintos elementos. Entonces, ¿cuál es la recomendación para ellos pensando en el refrío, en la gripe, en lo que puede estar pasando? Lo principal, ante síntomas respiratorios, lo principal es la gente que está con síntomas respiratorios, con mucha fiebre o estornudo o en mal estado general, no concurrir al trabajo. Y si estamos, digamos, en contacto, estamos siempre en contacto con gente en nuestro laburo, en nuestro trabajo que puede estar, digamos, con síntomas, además, en lo mejor lo que podemos hacer es no compartir mates de mates en caso de estornudo, siempre utilizar el pliegue del codo como una eventual barrera que puede impedir inclusive el contagio. Pero hoy por hoy estamos recomendando esto del barbijo y sobre todo en estas épocas, porque realmente estamos usando, hay mucho frío realmente, y tenemos la notificación de cuatro fallecimientos por influenza en lo que va del año. El año pasado hubo 104 muertes por gripe e influenza, o sea, significa que siempre está presente la influenza y la vacunación desde ya totalmente recomendable, ¿no? Ahora, Doc, le pregunto, esto usted hacía referencia a los síntomas, ¿no? En algún momento cuando hablábamos de dengue, usted decía, bueno, el dengue es como la tabla del 7, tiene 7 días, 7 días son los síntomas. En el caso de la gripe, porque quizás uno está con gripe, se siente mal, pero no sé si será lo mejor ir al médico por el tema de también contagiar al resto o tiene que quedarse, hacer cama, hacer reposo, ¿qué hacemos ahí? Y en este caso, cuando hablamos de un cuadro gripal o pseudogripal o enfriático de influenza, por lo general, se autolimitan sin el uso del antibiótico. No está recomendado porque es un cuadro viral. El antibiótico se usa y se indica en las situaciones de una sobreinfección bacteriana. Por lo general, los cuadros gripales se autolimitan de no haber complicaciones entre 3 a 4 días aproximadamente, en los cuales reposo forma parte. Las primeras 48 horas, el reposo es clave en la recuperación del paciente. No automedicarse con los antibióticos que uno siempre, o las personas tienden a ir a la farmacia y comenzar con la moxicilina, con la citondicina. Me tomo una por si acaso y eso no funciona de esa manera. ¿Por qué? Porque las sobreinfecciones bacterianas aparecen a partir del cuarto día aproximadamente y las complicaciones son una bronquitis, tos con mucha flema, dolor de garganta, la persistencia de la fiebre y sobre todo esa secreción que ya se torna verdosa. Ahí ya estamos frente a un cuadro bacteriano que sí necesitamos medicar. Por eso es que siempre la consulta precoz al médico y el control posterior creo que es fundamental. Entonces, en este caso, cuando en Dengue hablábamos la regla del 7, en este caso hablaríamos la regla del 3. 3 días de autolimitación aproximadamente, 3 a 4 días, y generalmente la enfermedad puede durar ese tiempo. Generalmente, si no hay complicaciones, obviamente es importante el control, ¿no? Pero 3 a 4 días, como mucho, suele pasar. Hay cuadros que se pueden prolongar un poco más, puede pasar, y en situaciones particulares de cada paciente, ¿no? Doctor, le agradecemos este contacto y la amabilidad de siempre dar buenos consejos en este contexto. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes, por supuesto, siempre para informar. Y bueno, como le digo, esta plaquita la vamos a pasar, enseguida se la voy a pasar a ustedes. Porque es una placa muy buena, podemos diferenciar tanto gripe del ecuador de resfrío, ¿no? Así que muchas gracias por el contacto.